Me gusta la declaración de aquella mujer, gloria a Dios, mojadita Ella dijo a su suegra, dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo es mi pueblo En esta tarde dirá que está a tu lado, tu Dios es mi Dios y este pueblo yo también soy parte de este pueblo Aleluya, si usted puede decir, dígaselo con gracias, con gloria Yo no estoy fuera de Dios, ni estoy fuera de este pueblo Yo soy parte de este pueblo que se va con Dios A su nombre, a su nombre Levanten la mano y le den tres, gloria a Dios alto Díganle gloria a Dios, díganle gloria a Dios Y gloria a Dios para siempre ¿Y usted por qué le dice, por qué tres pastor? Porque adoramos al Dios Cristo, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús, aleluya ¿Cuánto le adoro? ¿Cuánto le adoro? ¿Cuánto le adoro? Aleluya, gloria a Dios Hemos venido aquí a amarle, a glorificarle, a exaltarle Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones Gloria a Dios, reconocer a este Cristo maravilloso Con su nombre de poder, a su nombre de poder, a su nombre de poder Y a mi ayuda, a mi ayuda, a mi ayuda, a mi ayuda al ser, su nombre es Jesús Es fuerte A ver, muchas gracias, vamos, vamos Y nunca terminas, amor Llega el fuego Es fuerte Más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminas, amor Llega el fuego Y nunca terminas, amor Con los ojos Y de poder Amor de poder Amor de poder Y en la lluvia Triunfar Y en la lluvia Sombre Jesús Es fuerte Más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca terminas En la lluvia Y en la lluvia Y en la lluvia Y en la lluvia Y en la lluvia En la lluvia Y en la lluvia Amor de poder Amor de poder Y en la lluvia 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 Amor de poder Y en la lluvia Y en la lluvia Y en la lluvia Y en la lluvia Todos los siguen Y en la lluvia Y en la lluvia Y en la lluvia Se muerde Se muerde Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su parada y viga En su parada y viga Y todo es posible Si puedes ver Y todo es posible Si puedes ver Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Dile Señor muévete Venga la mano de Dios Quiero ser el proponador De gloria Muévete Dios Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete Señor muévete la vida Se mueve, se mueve 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 Su madre Que ama Su madre Señor en el nombre De Jesús De la sangre Dile, muévete, muévete Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Si eres creer Se mueve, se mueve Y todo es posible Si eres creer Si eres creer Se mueve, se mueve Se mueve Se mueve Se mueve La mano de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¿Así es amable? ¿Cómo es que se mueve la mano de Dios? ¿Usted cree que es Dios que nosotros tenemos que mover las manos para moverlas? ¿O si así no vamos? No, hermano Dios va como nosotros, ¡Aleluya! Dios cuando mueve su mano es para hacer algo poderoso ¿Cuándo dicen a Dios? ¿Y cuándo dicen a Dios? Señor, mueve tu manito sobre mi vida Mueve tu manito sobre mis hijos, sobre mi vida, sobre mi hogar Mueve sobre mi par Es lindo pedirle a Dios, ¡Aleluya! Mueve tu mano, ¡Aleluya! Pero cuando Dios mueve su mano Él la va a mover ¿Con qué? Con poder ¡Aleluya! Con poder Él nos mueve su mano Como nosotros, ¿cuándo decimos? Él mueve con propósito su mano ¡Aleluya! ¿Cuándo dicen a peña eso? ¡Aleluya! Dios es para Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! Es el poder del Señor amado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mi corazón lo sabe bien Hijo del Santo Mi alma te adora Mi alma te bendice ¡Aleluya a Dios! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y Vего La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días a comer ese pan que viene del cielo tú dijiste Señor yo soy el pan del sentido del cielo y todo aquel que come de mi mundo tendrá hambre alimento alimenta nuestras almas Señor alimenta nuestro espíritu tu palabra también nos dice Señor buscate y me hallaréis buscate mientras pueda ser hallado porque todo aquel que busca haya vía conmigo el que busca y al que busca haya si Señor yo te busco yo te busco tu fuego ¿dónde está el fuego? mi corazón yo te busco yo te busco yo te busco mi corazón mi corazón mi corazón te ame yo te ame Más Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús Te han vivido Te necesito Aleluya Oh mi amor ¡Gracias por ver el video! 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 tu mente gracias Espíritu Santo por visitarnos gracias siéntete libre Espíritu Santo que está entre nosotros y todo aquello Señor amado que no Padre nos conviene expirma todo aquello Señor amado que tu conoces de nuestra vida que no está bien Aleluya dígale Señor quiero ser un vaso limpio dile yo quiero ser un vaso limpio en tu presencia Santo Espíritu de Dios Aleluya hay una alabanza que dice así Maestro 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 Tócame ya con fuego bendito con fuego bendito el Espíritu Santo bendito donde la bendito me lo haré bendito que puede pasar Aleluya Si a usted la boca de gozo y de sangre También llorarás ¡Oye a Dios! Vendrán, Señor ¡Aleluya! Mi alma te adora a Dios Ya a tu lado me estará Si a usted la boca de gozo y de sangre También llorarás Maestro, te damos gracias, Señor Porque tú estás aquí Señor, sabemos que hemos venido Por un toque de tu gracia Por un toque de tu gloria Padre, por lo tanto, Señor amado Ponemos nuestra mente, alma y corazón En tu presencia aún más Señor, más disponible Para seguirle te adorando Para seguir bendiciéndote Con todo lo que tú has preparado en este día Padre, gracias te doy, Señor Y sé, Padre mío Que todas almas, Señor Que has sido ubicada A través de estas alanzas, Señor Proveniente de tu presencia Han sido el bársamo Para sus almas La palabra de confianza También, Señor La froncabeza Padre, que hay vehículo Por lo cual, Señor Sabemos que tú haces Y realizas grandes Y poderosas